En la reunión les hemos trasladado los trabajos que se han realizado a lo largo de este último mes. Tuvimos una última reunión a finales del mes pasado, en donde se les trasladó que con los medios propios de salvamento marítimo no iba a ser posible la operación de rescate de los cuerpos y que por lo tanto se trabajaría en ese informe de conocer con detalle cuáles eran las alternativas con el sector privado para poder llevar a cabo toda esa ejecución. También se ha estado realizando a lo largo de estas semanas ese informe detallado con plazos, también los costes económicos, también la valoración de los técnicos correspondientes a salvamento marítimo y la valoración también técnica de las posibilidades de llevarlo a cabo y se ha concluido, que es lo que le hemos querido trasladar hoy a las familias, de que el rescate de los cuerpos no es posible debido a una serie de condicionantes que se les ha detallado punto a punto.